Saludos, mi nombre es Mónica Mercado. Hace un año pertenezco al Comité Asesor de Estudiantes de HITS y estudio en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. En esta ocasión les voy a estar mostrando nuestros cursos de empresarismo que se encuentran en nuestra plaza virtual y son totalmente libres de costo para los estudiantes. Ahora vamos a ingresar a HITS.org y vamos a seleccionar Student Placita. Aquí encontrará diversos servicios, pero en este caso pues vamos a enfocarnos en el área de Testing en Education Reference Center. Aquí encontrará un listado variado de diversas instituciones, pero usted va a escoger su institución de procedencia. En este caso yo voy a entrar por HITS. Aquí le va a requerir un código. Este lo puede obtener enviando un email a info at HITS.org, pero también puede llamar a nuestras oficinas o acercarse a una persona correspondiente en la oficina de asuntos estudiantiles de su institución. Una vez ingrese con su código, se dirigirá al enlace de Testing en Education Reference Center. Una vez en la página inicial, encontrará diversas categorías, pero en esta ocasión navegaré las herramientas en la sección de Graduate School y les mostraré cómo realizar un examen de práctica o cómo ingresar y registrarse. Puedes realizar el examen, como también aquí también puede encontrar libros en línea, recursos, artículos y otros enlaces. Vamos entonces a ingresar al enlace de la práctica en línea del examen. Aquí le dará un pequeño, una pequeña descripción de lo que trata. Le vamos a dar a Start Now. Ahora en esta página, de usted ya tener una cuenta, puede ingresar sus datos. En esta ocasión voy a ingresar mis datos como ejemplo. Ok, entonces, pero de no ser así, de no contar con una cuenta, puede registrarse sin problema. Simplemente llena el pequeño formulario y entonces le da a Continue para poder proceder y realizar la práctica del examen. Ahora vamos a navegar en College Prep Tools, en donde encontraremos un enlace de búsqueda de las becas. Aquí nos vamos a dirigir a las becas de estudios subgraduados. Igualmente, si hizo un logout, puede ingresar de nuevo sus datos de ya estar registrado. Si no, entonces puede realizar la creación de su cuenta. En esta área podrá escribir una palabra clave de la beca que desea encontrar, como también puede crear o personalizar su búsqueda y así tener un listado más asertivo de los recursos que esté buscando. Bueno, espero que esta demostración les haya sido útil. Les exhorto a que lo compartan con sus amistades y también con sus compañeros. De necesitar información adicional, nos pueden contactar al número de teléfono 787-250-1912 extensión 2373 o enviándonos un email a info.heads.org. También les invito, como yo, a ser parte del Comité Asesor de Estudiantes. Muchas gracias.